Música Te tengo atento al siguiente movimiento como Beethoven Oro joven, yo brillo y todo lo ven Los dejo de piedra pensando como a Rodin Esos raperos me tiran en sus novios también Tengo dos huevos y por el mango la sartén Ay men, traje semen pa' tu pelo panten El camino es largo y tengo memoria de elefante Así que dile a esos chavales que no se canten Traje semen pa' tu pelo panten El camino es largo y tengo memoria de elefante Así que dile a esos chavales que no se canten Brum, brum, aceleró en el PM Me quedo like Colin con el Ferrari en Bahrain No los puedo dejar solos porque todos los joden Y vuelvo en plan, what the fuck is going in, man Quiero que le pongan en mi carro los billetes del 100 Porque estoy dos días pensando en verde como geni Te los traigo puro como un bril de cocaine What the fuck, indie game, game, game Get bang, bang, bang Con letras grandes con mi nombre en el cartel Y mi cara también pero en el de most wanted Pongo la guinda como en el pastel Solo me bajan del trono con los pies puro Trato con una cartel, reyes de alander Frío como el hielo cuando las calles arden No hay plan B, toca echarle parte Y dejar de quejarse su car Hoy viene a soltar lastre Y a gusto del desastre A las tres dejo el corazón en sastre Porque casi se me parte Y me la tarrimo en viajar de Céntrate ahí